¿Qué te han dicho? ¿Eh? ¡Anda! Pues eso, que está más bueno que el pan, nos ha dicho ¡Seis pasas! ¡Un beso! ¿Cómo me das un beso? Es que me ha hecho mucha ilusión encontrarlo Buenos días a la carrera desde el coche, ¿eh? Porque es que quien no tiene memoria, tiene pies y tiene un móvil que le notifica media hora antes que tengo un euro en el hospital con Héctor Total, que mira, me ha pillado en la ducha cuando empezaba a sonar la alarma y a la carrera Héctor dormido, lo he tenido que levantar el pobre, en fin A la carrera, nos vamos A mí esto antes no me pasaba, ¿eh? Yo antes me acordaba de todo Y encima he estrenado uno de mis regalos de cumple que os tengo que enseñar, por cierto porque soy una ansia si me pienso que me los van a quitar entonces los tengo que estrenar todos ¿Vale? ¿Y sabéis lo que son? Esto Mi Ribu Classic A ver si se ve Ribu Classic ¿Eh? ¿Qué os parecen? Ribu Classic En Rosita ¡Ay por Dios! ¡Qué pelos! En Rosita y como de antes y está lloviendo ¡Qué bien! Lo hago todo hoy, ¿no? Hoy me está saliendo todo ¡Fenomenal! ¿Qué os parece? Lo bueno es que como he salido corriendo no llevo cartera como he salido corriendo no llevo cartera pero he encontrado sitio en la calle no todo es malo y ahora voy a Neuro a que me digan que mi niño está más bueno que el pan ¡Hala! Apañado todo ¿Qué te han dicho? ¿Eh? ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Pues eso que está más bueno que el pan nos ha dicho ¡Seis meses! Hasta los seis meses hasta entre seis meses no volvemos Claro, es que daros cuenta que ella no le ve desde hace tres meses entonces claro hace tres meses ni siquiera se sentaba ¿Os acordáis que en Semana Santa yo le ponía en la playa y hacía pum y se quedaba se caía pues ni se sentaba claro, ahora de repente llega y se ha puesto a reptar según entra por la consulta digo ¡Hola! y dice él ¡Hola! y dice la neuro dice ¿Qué me ha dicho? ¿Hola? digo ¡Sí, sí! digo ¡Te ha dicho hola! y luego dice dice mamá y papá y ha empezado él ¡Mama! ¡Papá! digo ¡Pues sí! y tal ¡Uy! dice un montón de cosas digo ¡Dice Oscar también! llama al hermano me dice ¿Pero con sentido? digo ¡Sí, sí! digo ¡A mí no me llama Oscar! digo ¡Se lo llama al hermano! digo ¡En cuanto que aparece por ahí dice ¡Oca! ¡Oca! así que nada la ha visto muy buena evolución le he estado contando lo de la doctora Ceniza del otro hospital que quería repetirle la resonancia que ahora le van a hacer un electro un electro ¿no? se llama de cabeza y tal y me ha dicho que ya lo ve totalmente innecesario que dice que la evolución que está teniendo el niño que es brutal ¿sabes? pero que bueno que a ver que hay doctoras que bueno pues que no está de más porque no es una prueba invasiva pero bueno que ya no está muy de acuerdo con con esa con seguir por esa línea porque dice que está teniendo una evolución tremenda fíjate que le va a ver en noviembre la siguiente vez que le vea en noviembre me dice si no viene andando digo ¡ay Dios te oiga por Dios! me disponía a peinarme cuando ha habido un niño que me ha reclamado y a ver ¿cómo me das un beso? un beso un beso ¿cómo me das un beso? un beso un beso un beso bueno no me lo ha dado ahora pero antes me ha dado tres a ver ¿cómo me das un beso? un beso mirad que yo creo que desde aquí se le va a ver mira ¿veis todos los puntitos que tiene ahí en la cara? a ver si le pilla bien yo creo que sí ¿qué? ¿qué no? a ver si le pilla aquí bien pues es que le llevé al médico el otro día y me dijo que no sabía si era entre calorina creo que lo llamó que es pues eso del propio sudor y tal cuando un día hace ya mucho tiempo que hizo calor pues de ese día debe de ser porque le han vuelto a hacer calor y eso que no sabe si es calorina ¿no? porque le ha salido por los brazos por las piernas y además es que son como granos rugosos como que tienen mucho relieve y eso o una un tipo de dermatitis y la verdad es que llevo un mes con ello así que no sé le estoy echando una crema que me dieron de para pieles atópicas para ver si se le va quitando pero no se le está quitando nada y es que cada vez lo tiene como más son como espinillitas ¿sabes? que mira mi suegra decía no serán las típicas parecen como las típicas engordaderas que tienen los bebés cuando cuando están engordando y lactando pues parece eso pero se ve que no porque está por todo el cuerpo y no tal pero el caso es que tampoco se queja ni le pica ni nada así que no sé tengo el día 13 otra vecita a ver si a ver qué le dicen yo me lío yo sola y al final no me peino mirad lo que he hecho ¿qué pasa aquí? ¿quién está durmiendo? ay mi chico dile hola llámale dile local oye mi chico qué sueño tiene ay qué sueño tienes que es que sabes que que me ha dicho Héctor quiero despertar a Oscar y entonces le he traído ¿sabes? oye me voy a peinar cuidas tú de Héctor Oscar que tú eres un mayorzote cuidas tú de Héctor ¿sí? ¿todo eso? ¿todo eso? si no le llamas no te hace caso dile Oscar 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 y listo ¿qué os parece? mira el otro día cuando colgó mira tengo dos acompañantes que el otro día cuando colgó Sebas el vídeo de de mi cumpleaños que salía yo con el pelo largo y tal me entró una cosa y le dije a Sebas digo venga este verano me lo dejo crecer porque me cojo un poquitín de coletilla con estos pelillos y digo venga digo este verano me lo dejo crecer digo y vuelvo al pelo largo y tal y me dijo Sebas Oscar a mí me gusta mucho el pelo corto y dice luego si empiezas a trabajar y tal y es verdad es que es súper cómodo porque mira ahora hoy es miércoles hasta el sábado no me lo toco jueves, viernes hasta el sábado no me lo toco bueno me lo he lavado hasta el sábado domingo no me lo he lavado vale cariño vale y me aguanta peinado lo único que me peino un poquito es esto porque se luego se baja un poco y se me mete mucho en la cara y me aguanta peinado pero luego digo jod he hecho de menos mi pelo pero claro luego mi pelo se queda como lo habéis visto esta mañana no te he pinchado loco eso que mi pelo se queda como lo habéis visto esta mañana entonces que se queda tan liso o sea no le he hecho nada esta mañana porque he salido corriendo y no me he hecho mascarilla que luego se queda tan liso que no sé qué hacer con el pelo luego lo llevo como siempre metido por aquí o con un moño que yo era mucho de moño así que digo bueno no sé si me seguirá dando la vena de dejármelo crecer porque ahora que tengo ya esto así un poco más larguito digo bueno pues en verano me lo cojo la coleta no sé si me dará la vena para dejármelo crecer o no pero bueno de momento ya estamos apañados bueno pues han llegado los refuerzos y ya hemos comprado todo lo que tendríamos que comprar para las cosas que nos faltaban así para el cumple pues una grapadora cero fan y todo esto y tal todas las cosas que nos faltaban y 10.000 imbecilidades más que he comprado porque siempre que voy a los chinos pues he comprado un montón de cosas luego he cogido también en clase son 20 niños vale pues he cogido unas bolsitas para meterles en cada bolsita una pistolita de agua unos aspitos y un globo entonces voy a meter luego les pongo una etiquetita y pongo Oscar cumple 3 y apañado y una cosa os voy a decir he comprado las pistolitas de agua en el mismísimo Asia o sea me he ido a Asia a comprar las pistolitas son de una calidad tremenda para este verano si llega algún día y ahora vamos a coger en el Carrefour algunas cosillas que nos faltan también así que a ver si acabamos todo aún y hemos entrado en Carrefour que rollo de verdad esto es una cosa que me da muchísima rabia hemos perdido el chupete pero es que hemos perdido el chupete en este trayecto de nada de que he ido a sacar dinero y le he dicho a mi hermana y digo venga que ya se ha quedado aquí montándole en los cacharrillos estos y digo venga me diré yo un momento moviéndole para que para ver si se queda dormido bueno pues en este trayecto hemos perdido el chupete y no es por el chupete en sí que bueno ya tengo comprado los 100 chupetes es que no llevo más chupete y se quiere dormir y ya me he hecho el trayecto para arriba y para abajo un montón de veces y nada es que me da aún más rabia porque es que ha sido en cuestión de 200 metros y no soy capaz de encontrarlo que rollo de verdad y ya como le da igual porque pierde los chupetes hasta con chupetero porque pierde el chupetero y el chupete y ya no tengo ni chupeteros pero que rollo si es que ha sido en este pasillito de nada no soy capaz de encontrarlo ojo me da una rabia total que yendo y viniendo para acá y para allá pues he visto unas zapatillitas que debería comprar a los dos que estaba el 2x1 y todavía no hemos entrado ni en el Carrefour y se las 8 de la noche que rollo de verdad ¿me ayudáis a encontrar el chupete? me meo de la risa porque lo acabo de encontrar pero es que estaba aquí en esa mesa ahí debajo ahí debajo y en total que venía con mi hermana venía andando y digo ¡ah! y metí un grito que han salido dos niñas corriendo porque se pensaban que había un piso es que me ha hecho mucha ilusión encontrarlo y la pobre niña la se tiene que pedir perdón y todo que se ha ido corriendo pero bueno pero que gozada venir a casa y que esté papá haciendo la cena hemos llegó a tantarse que está ya papá haciendo la cena mira, mira ¡ole! muy bien ¿qué tenemos papá? ¿qué tenemos? ¡uh! Merlutita tenemos una merlutita congelada espectacular oye, congelada no, perdona ¿cómo he llegado? he llegado con Héctor en brazos ¿vale? o sea he subido a Héctor en brazos Oscar tirando del carro y el carro mirad todo lleno de bolsas y aún así me he dejado cosas en el coche porque no lo podía subir ya más cosas he comprado medio Asia ¿vale? luego he comprado las zapatillas que os he dicho que he visto os las voy a enseñar ya que está papá haciendo la cena os las enseño porque para la boda para la boda van a ir de la camisa rosa esa que visteis que les cogí madre mía llevo hasta corrido el rimel de verdad soy una mala madre pero mala madre de las buenas van a ir con la camisa esa que os dije rosa con unas bermuditas azules así como de lino preciosas y mirad lo que les he comprado a los dos igual que torpe soy con una mano mirad ¿qué os parece? muy bonitos ¿qué te parece para la boda? están chulos son como unos náuticos de velcro así como de zapatillita pero es que ¿sabéis de dónde son? de décimas y estaba la segunda unidad al 50% pero es que cada una cuesta 9,90 me he gastado 14,90 euros en las dos digo jolín se las tengo que coger pero para la boda puede quedar bien y luego para el crucerito que si no lo digo en un vlog no soy yo jolín es una posturetas aquí ay vámonos de crucero ay lo sea tengo muchas ganas un montón de ganas de crucero se nota lo mejor es que vamos gratis paga mi padre si no tenemos un pavo vamos de pues eso de acoplado no te pases porque tenemos 14,90 y unas zapatillas nuevas para la boda bueno voy a seguir haciendo la cena perdonad perdonad estás un poco despistado pues nada eso que he cogido también los aspitos que me faltaban los aspitos y he cogido una tarta de lacasitos para que cuando mañana se levante Oscar le pongamos la vela en la tarta de lacasitos porque es el flipado de los lacasitos así que he sucumbido a los 2,50 que valía la tarta os imaginaos como es la tarta y digo bueno pues mañana para hacer la tontería de que sople y se tome un trocito de tarta antes de irse al cole así que nada voy a dejar ya aquí el vlog intenso igual ha sido un poquitín intenso pero bueno es que tengo unos días de hacer un montón de cosas así que nada mañana nos volvemos a ver que mañana vamos a grabar el cumple de Oscar me gustaría mañana es jueves me gustaría que saliera el viernes para que lo veáis y además le he dicho a Sebas que busque unas imágenes de porque para su primer cumpleaños y para el segundo cumpleaños le hizo un vídeo tan bonito con recopilatorio en el primer cumpleaños sobre todo recopilatorio de todas las imágenes hasta que ya se pone de pie y todo y ya del segundo cumpleaños con imágenes del primero y del segundo tan bonito así que le he dicho que meta algunos trocitos de nuestro hijo mayor que se nos hace mucho más mayor así que nada muchas gracias por como siempre por estar ahí y ya sabéis un like y suscribiros y darle a la campanita hombre adiós chau chau chau